Comenzamos con los vivos de Rafaela Noticias, como los tenemos acostumbrados con todos los precandidatos por nuestros estudios y tenemos un conocido de la casa, no sé si tanto en cámara, pero ya lo tuvimos en nuestros estudios Gonzalo Aira, bienvenido a Rafaela Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, un placer verdaderamente estar aquí con ustedes Bueno, te vimos ayer caminando por los estudios porque estaba Maximiliano Pujaro, pero hoy ya con tu precandidatura a senador, ¿no? Bueno, sí, sí, la verdad que ayer en el día estuvimos caminando, pero pasando por muchos medios Maxi se comprometió en pasar por cada uno de ellos porque siempre los precandidatos y más aún a gobernación hacen conferencias de prensa, pero estaba bueno que visitemos También es cálido también para el periodista, ¿no? Tener una entrevista personalizada Así que estuvo muy bien, hemos hecho aproximadamente visitas en 12 medios de comunicación prácticamente hasta las 6 de la tarde y bueno, luego tenía un viaje a Santa Fe y luego terminaba la jornada en Corona Bueno, así son los días de campaña, digo, esto es lo que se viene para la próxima semana, esto es lo que queda Sí, sin lugar a dudas, bueno, a mí el fin de semana pasado he hecho 15 localidades en 3 días Así que es así el ritmo de la campaña, yo creo que, bueno, hay desafíos importantes Hay que militarla, hay que estar en la calle, hay que recorrerla Para mí es un desafío totalmente nuevo, que sin lugar a dudas hoy voy a generar el capital político que pueda llegar a lograr en este tiempo Pero siempre manteniendo las formas, porque yo sigo presidiendo la Intendencia de San Vicente Entonces trato de dividir mis tareas, de ser respetuoso Pero en ese sentido, de llevar la voz, tanto de que lo acompañen a Maxi Pujaro porque es el hombre que está preparado en la provincia de Santa Fe Él lo ha manifestado en el día de ayer en este medio Pero nosotros que lo conocemos, lo vemos trabajar Es muy comprometido con la política Y es una persona que hizo un desarrollo territorial sumamente importante que es el que venía haciendo el gran querido Miguel Lifchi Y es el único que siguió caminando la provincia luego de perder esa senaduría por el 0,7% con Carolina Así que realmente hoy tiene un acompañamiento de más de 190 intendentes y no es menor Y los intendentes nos acompañamos porque lo hemos visto trabajar Lo hemos visto en un ministerio donde realmente es algo que no es para cualquiera donde prácticamente no tenés una sonrisa a diario sino que son todas problemáticas y candentes como el narcotráfico, la erradicación, los fallecimientos de personas y bueno, creo que él encontró en ese trabajo la fortaleza para hoy ser precandidato ¿Qué te encontrás que se encuentran en estas recorridas? Bueno, vos decías 15 localidades ¿Qué dice la gente? Porque tenemos dos versiones Por un lado aquella que dice Bueno, estoy cansada, no quiero escucharlos, no tengo ganas de votar y por otro lado sí toman dimensión de que realmente tienen la posibilidad de poder cambiar algo Bueno, hoy el primer tema que sale al margen de lo inflacionario que es algo ya a niveles macros y nacionales es la inseguridad Fui a empresas, a comercios, a instituciones y todo el mundo tiene problemáticas de la inseguridad Al mismo tiempo hay tres temas que para mí son candentes que uno es la seguridad el otro es la sanidad, la salud pública y la educación Creo que en las tres hemos bajado los niveles como nunca antes visto en esta provincia tan enorme una provincia que es productiva una provincia con calidez humana que eso no se encuentra muchas veces en otras provincias entonces ahí creemos que tenemos que generar un plan Yo lamento mucho que el gobernador Omar Perotti no haya manifestado el plan a nuestros niveles a los intendentes, presidentes comunales si bien estuvimos todos trabajando en una pandemia luego de eso habría sido sano y bueno porque nosotros estamos acostumbrados como intendentes a recibir los planes de quienes hoy tienen la posibilidad de tener los presupuestos la gente de investigación y no lo hemos hecho entonces hoy muchas veces se pisa el presupuesto provincial con el presupuesto municipal y lo que uno tiene que hacer es ser ordenado es ir de la mano es tratar de no pisarse sino de acompañarse pero cuando no tenés plan y eso se vio reflejado porque hemos bajado la vara rotundamente en todos los niveles ni hablemos del tema de seguridad porque los datos son terroríficos y bueno, pero venimos a traer esto a generar una esperanza de que realmente se puede recuperar esta provincia, de volver a generar productividad de volver a generar el arraigo a los pueblos pero para eso se necesita una planificación netamente integral y cuando hablo integral no lo dejo en palabras lo hemos logrado en San Vicente planificar a largo plazo pero hay que sacarse la chaqueta del partidismo Bueno, te escucho con San Vicente y también digo que tenés una interna complicada en relación a las localidades, ¿no? ¿Cuál es el análisis que haces? No, bueno, bueno pero yo no estoy viendo la interna aquí mi objetivo es erradicar las políticas gineristas que le hacen tanto daño y que solo llegan con títulos pero cuando vos ves en la acción y cuáles son los resultados son realmente pésimos entonces, yo hoy compito con colegas como Ale, como Caro que es concejal de la ciudad de Sunchales si bien nos conocemos hemos trabajado junto con Ale dentro del Frente Progresista y no me meto en linterna aquí yo tengo un objetivo tengo claro tengo claro por qué soy precandidato no solo porque acompaño a Maxi sino porque quiero cambiar la realidad y que verdaderamente se empieza a planificar el departamento no está planificado los senadores se aburrecen en esto de la entrega del aporte institucional creo que le hace mucho daño ¿por qué? porque no van a las prioridades yo voy a cambiar esa realidad y no tengo ninguna duda pero va a ser un antes y un después sacando la mezquindad sacando el partidismo por delante de la institucionalidad creo que es el mayor error que hoy tiene el senador actual planifica con el partidismo y los errores y ejemplos son groseros son muy grandes y yo estoy dispuesto a cambiar esos te cuento un simple ejemplo en la ciudad de Frontera se viene pidiendo una unidad del 107 hace 4 años por la necesidad Frontera tenía una realidad complicada también ¿no? en cuanto a inseguridad sí, por la necesidad de la oncología del oncológico y la realidad marca que por decisión política o partidaria se le ha dado una comunidad que la lidera un líder del oficialismo a otra comunidad lamentablemente no tiene el presupuesto para poder solventar y dejar esa unidad de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Santa Fe y después vienen los problemas vienen los problemas ¿y por qué no se le dio a Frontera? por esto que te estoy comentando porque se planifica con el partidismo hay que romper y erradicar esa situación una vez que se terminan las elecciones hay que trabajar en serio hoy tenemos una ciudad netamente productiva pero que todos venimos a la ciudad cabecera con este polo tan enorme bueno, pero lamentablemente se planifican las obras pero después el traslado de los chicos no tienen un transporte que puedan venir a estudiar y volverse con un transporte público y todo ese trabajo es la escucha de un senador no solo en lo legislativo de llevar las proyecciones de nuestros vecinos instituciones sino también la posibilidad esta por eso digo que se quedan estancados no son disruptivos no están pensando en internacionalizar con este departamento que realmente y esta ciudad enorme que es Rafaela que aspira que tiene esta lógica del empresariado que aspira al conocimiento a la inversión en lo nuevo ¿por qué pensás que justamente no se da de esta manera? digo, ¿hay falta de voluntad política? ¿hay falta de herramientas? yo creo que es una vieja usanza que se viene haciendo y que nosotros nos hemos acostumbrado para mal porque pareciera que eso está bien y yo vengo a querer romper todo eso porque hay otras maneras de hacer política hay otras maneras más claras más precisas más rápidas más resolutivas y visibles a la hora que no te tapa solo un aporte sino que realmente que construir a largo plazo más allá de quien esté en el cargo y no estamos acostumbrados yo lo vengo practicando eso desde mis comienzos en la intendencia pero también lo he hecho como presidente comunal he gestionado rutas que han ido por 13 gobernadores planifiqué con uno los planos Bonfatti decisión política de Miguel Lifchi terminación de Omar Perotti y así tienen que ser las verdaderas políticas porque son las que sostienen que vienen de abajo hacia arriba y no estamos acostumbrados aquí toman las decisiones los políticos totalmente desacertados en muchas veces y así hacia abajo y nosotros nos acostumbramos o no nos acostumbramos a decirlo bueno yo hoy tengo una voz autorizada para poder manifestarlo porque no solo es la comunidad de San Vicente hay muchos presidentes comunales enojados lamentablemente no lo van a decir porque si no vienen las represarias que no sirven ¿por qué? pero uno encuentra en esto que las personas no pueden cambiar si están de un lado o del otro las personas tienen que ser siempre las mismas tenemos que trabajar yo de hecho estoy muy acostumbrado y con el consejo deliberante que hoy dimos la apertura hablo todo el día con mis opositores pero real porque queremos llevar a la institucionalidad adelante de las instituciones para llegar rápidamente a la resolución de conflictos de nuestros vecinos y así creo la política pero hay que empezar de una vez por todas hay que erradicar esta forma de hacer política netamente errónea para mi gusto porque ya la ciudadanía ha cambiado mucho los tiempos han cambiado mucho la información está mucho en la calle entonces tenemos que ser más claros más precisos más abiertos pero enfocar en la prioridad creo que hay prioridades que no se están enfocando Gonzalo ¿qué panorama ves después del 16? Bueno a ver primeramente nosotros tenemos un objetivo que es llevar a Maxi Pujaro como gobernador yo creo que Maxi va a ser el próximo gobernador de la provincia no tengo ninguna duda en lo departamental uno está comenzando son nuestros inicios sería muy arriesgado y uno sabe que para ser un senador tenés que ser visible tenés que estar trabajando hace mucho tiempo y yo creo que eso es lo que viene a interrumpir o a irrumpir en esta candidatura que estamos decididos a sostenerlo en el tiempo o sea hoy comienza un camino y no sabemos cuándo va a terminar sin lugar a dudas que lo vamos a trabajar y según que sean los resultados es la decisión de la gente y yo en ese sentido la voy a respetar como siempre lo he hecho Gonzalo muchísimas gracias obviamente quedaron un montón de temas que vamos a tener antes del 16 y como le decimos a todos los precandidatos éxitos en todo lo que venga bueno muchísimas gracias a ustedes por su tiempo muy amables lo escuchamos Gonzalo Aira precandidato a senador con ustedes nos volvemos a encontrar en los próximos vivos de Rafaela Noticias gracias 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 Gracias.